Yo creo que el Congreso fue muy bueno, hemos trabajado dos días en pleno, hubo muchísimos compañeros, un auditorio repleto, la verdad que las comisiones hemos debatido, hemos discutido la problemática de los diferentes sectores, si bien el Congreso era de Provincia de Buenos Aires, como participante de la Mesa Nacional también del masismo me han convocado para que participemos y llevemos adelante la estrategia política que vaya adelante el Frente 1. De ese documento salió el documento que leyó Graciela Camaño ese día, Argentina no necesita un nuevo relato, creo que fue específico en los puntos en los cuales el Frente 1 va a llevar adelante. Algunos dirán que el Frente 1 es el centro y no toma decisiones, pero creo que nosotros desde el espacio político y la fuerza política que pertenezco tenemos esa responsabilidad de ese equilibrio que necesita la sociedad. Y creo que acá no se trata de medir quién es más macho que otro, sino que acá se trata de ver cuál es la solución para la gente. La gente hoy no está pensando en elecciones, sino que piensa en cómo llegar a fin de mes. Lógicamente el tema central fue la parte tarifaria, las tarifas, los impuestazos que se han producido en la Argentina durante todo este tiempo, en el cual nosotros hemos rechazado profundamente el Frente 1, porque entendemos que una medida de esta magnitud debe ser analizada de manera profunda, analizarlo de manera profunda, poder llegar a un estado gradual donde se pueda llegar a aplicar algo y no de esta manera, porque entendemos que una vuelta de timón de esta magnitud siempre expulsan los más vulnerables. Y es lo que hoy sucede dentro de la Argentina. Hay mucha gente que no puede pagar la boleta, tenemos problemas con el gas, problemas con la luz, problemas en todos los servicios en general, y consideramos que era necesaria la interpelación al Ministro Aranguren, que el que llevó adelante esta iniciativa fue el Frente 1 dentro del Congreso a través de Sergio Massa. Creo que la oposición se da siempre que no compartamos la medida que lleva el gobierno adelante, pero cuando hay algo que está bien nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar por el bien de la sociedad. ¿Cómo analiza el hecho que recientemente tres importantes consultoras ubicaron y posicionaron a Sergio Massa como el político de mejor imagen a un año de la legislativa? Eso también se habló, yo creo que hoy Sergio es el principal actor en la política argentina, mide en todas las consultoras, le dan ganador para la senadoría del 2017, pero creo que esto no es una cuestión de definición ahora, creo que hay que seguir trabajando lo que sí nos demuestra esa encuesta, de que estamos en el camino correcto y que Sergio viene haciendo bien las cosas, y que la sociedad respalda su trabajo político de acá en adelante. Hay que mantenernos ahí, seguir adelante con la solución hacia la gente, y después pensar en las elecciones a partir del año que viene recién. ¡Gracias!